6 de la mañana puntualmente en la República del Paraguay, los despertados... Ah, no hay despertador hoy. Ah, perdón. Ah, bueno. No, no, pensé... Hoy seguimos el tiempo, vamos a seguir. Que lleguen tarde a su trabajo. 6 de la mañana puntualmente. Ahí está, gracias linda, gracias. Arriba, gente, sé que cuesta, es difícil. Se quedó dormido linda, dice. No, no, está ahí, despiertita hoy. Está pegada. Bueno, arrancamos ya esta segunda parte, 6 de la mañana, con una temperatura fresca a estas horas en Ciudad Capital. Pero, ¿cómo va a estar el resto del día, Sol? Coméntanos. Les cuento, va a ser un día bastante fresquito, ¿eh? Ayer dijimos que el tiempo se iba a presentar de una manera y estuvo totalmente diferente. Así que vamos a ver si realmente hoy meteorología nos ayuda. Hasta ahí te voy a decir. Hasta ahí te voy a decir, ¿eh? Sí, ayer no llovió, sí estaba inestable, había mucha nubosidad durante toda la jornada. Hoy no se prevé en lluvia, sin embargo, vemos, mira, el cielo totalmente encapotado, por lo menos a esta hora. Según meteorología, va a ir mejorando a medida que pasen las horas. Pero eso sí, hay mucho viento. Está fresquito por eso. Viento sur a 20 kilómetros la hora ya, bien temprano. La máxima llega a tan solo 19 grados. La mínima de 15, que es la que sentimos a esta hora. Así que va a ser un día fresquito. No frío, pero fresquito, así que salgan preparados para eso. La humedad que sigue elevada a 89% a esta hora. Mañana, ¿cómo va a estar? Mañana el cielo va a estar totalmente despejado, dice meteorología, pero va a ser frío. ¿Por qué? 12 grados ya es frío, ¿eh? 12 grados, tampoco es frío polar, Edwin. Dios mío. Es fresquito, ¿eh? Mínima 12, máxima 21 para mañana en Asunción. Gran Asunción no hay probabilidad de precipitaciones, les decía. Cielo totalmente despejado. Y me interesa organizarnos para que te organizes, mejor dicho, para el fin de semana. Yo también me voy a organizar. Día viernes, sábado y domingo, ¿cómo va a estar? 15 la mínima el día viernes, máxima de 27. Día sábado, 16 la mínima. 27 la máxima, no hay mucha probabilidad de precipitaciones. Y para el día domingo, condiciones similares. 17 la mínima, 28 la máxima. Jornadas agradables que se vienen en Asunción, Gran Asunción. Y también reiteramos, sin probabilidad de precipitaciones en este punto del territorio nacional. Ahora, si vemos cómo va a estar este día miércoles en otros puntos. Bueno, comenzamos con Concepción. Atención, ¿eh? La máxima para hoy es de 25 grados. No, hay probabilidad de precipitaciones. No así de tormentas eléctricas. Así que vamos a ver cómo se presenta hoy Concepción. En la zona de Pedro Juan Caballero, sin embargo, día parcialmente nublado. La máxima llega a 25, la mínima 17. Los datos del tiempo de San Pedro nos indican una mínima de 16, una máxima también de 25 grados. Vamos hasta Coronel Oviedo. Hoy no hay probabilidad de lluvir en Coronel Oviedo, pero sí el cielo nubladito, como está ahora, por ejemplo. Así aparentemente estaría hoy por Coronel Oviedo la máxima. Está arrebolado. Arrebolado. No se ve nada, ahora no está arrebolado, pero sí, se prevé un clima ahí nubladito en Coronel Oviedo. En la zona del este del país también, condiciones similares. Mínima 16, máxima 24. En el sur, ¿cómo va a estar? Un saludo siempre a toda mi gente de Encarnaciones. Mínima 16, máxima 21 Encarnaciones. Va a prepararse, a salir preparados. Meteorología dice que va a estar nubladito hoy, así que preparémonos para eso. Allá hay mucho viento, se siente bastante. En Pilar también vamos a tener una jornada así inestable. Mínima 15, máxima 19. Y en el Chaco, ¿cómo va a estar? También no hay probabilidad de lluvia en Fuerte Olimpo, sí, un cielo nublado. La máxima llega a 25. En Mariscal Estigarribia, jornada similar. Mínima 16, máxima 20. Y en la zona de Pozo Colorado, la mínima 19. La máxima llega a 20 grados. O sea que quedan ahí nomás. No va a haber mucha variación en el clima. Va a ser una jornada constante con las mismas condiciones climáticas. Así que les deseamos un excelente miércoles. Como siempre tenemos mucha información para ustedes. Quédense acá en la mañana de cada día.